Gracias a lo que nos contaban los abuelos y los tíos, y las partidas de nacimiento y otros documentos que me envió la tía firma Reiter Coquelette, podremos tener algo de la historia de la familia Muñoz Coquelette Thomas. Los padres de la abuelita Ana, el bisabuelo Federico Guillermo Coquelette, Baruteu o Baruto, nació en Francia en 1848, y la bisabuela Ana Thomas Gray, nació en 1854 en London, Inglaterra. Ellos llegaron a Chile por los años de 1875. La bisabuela murió el 9 de diciembre de 1930 a la edad de 76 años, siendo enterrados ambos en el cementerio británico en el Callao, en el Perú. Como consta, en los certificados de defunción donde se puede apreciar que ya el bisabuelo Guillermo había muerto para ese entonces, pues dice, se registra a la viuda Ana Thomas de Coquelette, fallecida el día anterior. Durante el viaje de Inglaterra a América, nació la abuelita Ana Coquelette Thomas. En ese viaje también llegaron otras familias, entre las que se encontraban los Reiters, que posteriormente uno de ellos se casó con una hermana de la abuelita Ana, y se fueron a radicar al oriente del Perú. Al llegar a Chile, la abuelita Ana fue registrada en la ciudad de Iquique, en Tarapacá, donde ella pasó gran parte de su niñez y adolescencia. El abuelo Alfonso Muñoz, nacido en Ecuador, era seminarista católico, pero luego se convirtió en un pastor evangélico y empezó a predicar por diferentes ciudades, hasta llegar a Lima, Perú, donde unos años antes ya había llegado la abuelita Ana con la familia. Allí se conocieron, se casaron y tuvieron doce hijos. El abuelo Alfonso, ya radicado en Lima, continuó con su ministerio predicando el Evangelio. Luego, cerca del parque universitario, en el centro de Lima, establece su primera iglesia llamada Mandamientos. Según contaba la tía Pima Reiter, ella nunca indendió al abuelo Alfonso, pues él siempre compartía de sus ofrendas recibidas con los más necesitados, y solo se quedaba con lo necesario para el día, sin importarle lo del día de mañana. El abuelo Alfonso siempre decía que él no temía el mañana, pues su confianza y fe estaban en Dios. Y gracias a Dios, durante los 96 años de vida, jamás vimos que faltó un plato de comida en la mesa de los abuelos. Así creció la familia, y a la misma vez su iglesia, a la que él pastoreó hasta que su hijo Federico se hizo pastor, y posteriormente trasladó la iglesia a la avenida Brasil, en el mismo Lima, con el nombre de Maranarda. El abuelo continuó con su ministerio y se fue a radicar al norte de Lima, a la ciudad de Huacho, donde los hijos crecieron en un ambiente cristiano compartiendo con otros el amor de Dios. Año más tarde nació la primera prima de los Muñoz, Mira, hija de la tía Ana. El tío Federico se casó con Olga Alicia Jo, quien un día me contó que el tío Federico, silbando por la calle, de repente se paró en seco y se puso a meditar en la letra del himno, haz lo que quieras de mi señor, que él venía silbando. Y así fue como él se convierte en pastor. El tío Pablo se casó con la tía Hilda y tuvieron su iglesia en la ciudad de Ica. El tío Alfonso se casó con Margaret Schofield. La tía Berta se casó con Abraham Avilés, con quien tuvo dos hijos, Pochi y Raúl. La tía Marta se casó con Honorio. La prima Mera se casó con Mario Paredes, conocido luchador llamado Fantomas. El tío Samuel se casó con Maura Pérez. El tío Carlos se casó con Nora Fonseca. Mi madre Juana se casó con Emilio Arce Dávila. Así nació mi hermano Yito. Luego vino Freddy y poco a poco la familia fue creciendo. Llegó Ana María y la última en llegar fue Miriam. Como los dos mayores eran terribles con Ana María, de castigo se fueron a la guerra. Así poco a poco mi familia aumentó. Luego llegó Charlie y el penúltimo fui yo. Aquí toda la familia reunida en la conocida plazuela del 2 de mayo. Muy popular porque estaba entre los dos barrios, el de la Victoria y Barrios Altos, donde pasamos gran parte de nuestra niñez. Y no podía faltar el paseo por la playa de agua dulce, donde se podía ver la belleza de la puesta del sol. Después del terrible accidente aéreo, donde falleciera temprana edad mi padre, nuestra familia era muy visitada y se compartía momentos de sano esparcimiento, menguando en esa forma la tristeza que había caído sobre mi familia. La familia más unida que nunca demostraban su cariño en muchas maneras y no dejaban que nos sintiéramos solos. La ternura demostrado por todos ellos ayudaba a salir adelante mamá. Y así fuimos creciendo conociendo que nunca la adversidad debe o puede destruir el amor familiar. La primera resbaladora que tuvimos en casa, donde gozábamos mucho con las primas Alicita, Coqui, Gloria, Bochi, Raúl. Y quien no recuerda los paseos que gozábamos con la tía Marta. Con ese cariño demostrado por la familia, los obstáculos en el camino se podían quitar mucho más fácil, viendo la bondad de Dios para con nosotros. Cada vez que llegaban de Huancayo el tío Pablo con la familia, o la llegada del tío Samuel de Huacho, era una fiesta en casa. Y cómo olvidarnos de la tía Esther, que en cada visita llegaba con regalos, y los deliciosos postres que nos traía la tía Nora, la tía Maure, la tía Alicia, que solo de pensar se hace agua a la boca. Y las hermosas historias que nos contaba la tía Rosita, los himnos que cantaba el abuelo al amparo de la roca. Ejemplos que siempre perdurarán en cada uno de nosotros, para recordar de dónde hemos salido y hasta dónde nos ha bendecido Dios. De la tía Berta habría mucho que hablar, era para nosotros como una segunda madre. Sus visitas eran tan agradables que un poco más hubiéramos deseado que viviera en casa. Pero gracias a Dios siempre estábamos cerradas. La partida de la abuelita Ana dejó otro gran profundo dolor en la familia. Para ese entonces, los abuelos vivían en casa del tío Federico, quien siempre veló por ellos y por la tierra Rositas hasta sus últimos momentos. El tío Samuel se entregó de lleno al ministerio predicando el evangelio hasta el día de su partida. Él por muchos años estuvo radicado en Guacho, donde su familia creció cuidando de la famosa huerta, donde han quedado tantos recuerdos desde que vivían en ella los abuelos. La llegada de la querida tía Berta Huacho y las delicias que la tía Maura cocinaba, hacían un verdadero paraíso de aquel lugar. Lamentablemente después del terremoto, todo ese paraíso quedó en Guacho. Lamentablemente después del terremoto, todo ese paraíso quedó en Guacho. Por otro lado, en Lima, mamá gozaba con sus hijos y nietos y la casa se hacía más pequeña cada vez, mientras que la familia seguía creciendo. Lo que siempre hay que dar gracias a Dios era que nunca faltaba un motivo para que la familia se reuniera y las tías y primas se visitaran y pasaran momentos inolvidables. La familia se reuniera en Guacho y la familia se reuniera en Guacho y la familia se reuniera en Guacho. La prima Norita, ya casada, se fue como diplomática a otro país. Pero gracias al tío Abraham, las reuniones de los primos continuó, a pesar de que algunos también ya radicaban en otras ciudades. Posteriormente, mis hermanas Ana María y Miriam continuaron programando las reuniones y pudimos seguir gozando con los primos y sobrinos que cada vez aumentaban más en la familia. Después de algunos años pudimos ver a Toti, el hijo de mi tío Pábalo. También a Carlos, Tito, Dique y Norita, el hijo de mi tío Carlos. Toda esta reunión fue en la casa de primo Tito Muñoz. Música 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 En otra de las reuniones pudimos gozar con la visita que nos hizo la tía Alicia desde el Canadá, con Alicia y Coqui, donde también gozamos con la llegada de la tía Esther, de Norita, de Mary y muchas otras personas que ya se habían quedado a radicar en Lima. Aunque muchos dicen que la tecnología nos trae sus cosas malas, también tenemos que ver las cosas buenas que nos trae esto. Y así hemos podido nosotros localizar a muchos familiares que radican en otras ciudades. Ojalá podamos reunirnos como lo hicieron nuestros padres y así mantener este vínculo familiar que es lo más hermoso que tenemos los seres humanos. La distancia nunca debe ser un impedimento para que las familias se puedan comunicar y reunirse cada vez que esto sea posible y Dios lo permite. Sobre todo ahora que hay vida y salud, tal vez algo deteriorada en algunos, pero con fuerza para seguir adelante. Debemos de vez en cuando programar las reuniones que siempre serán de provecho, de estímulo, para animarnos unos a otros y nuestros hijos y nietos puedan continuar con la tradición y esta satisfacción será lo único que podremos llevar si es que algo nos llevamos de esta vida. Lo demás solo es historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!